¡Ey! ¿Qué pasa panda? Bienvenidos a Reventoroboon y estamos en Digital Combat Simulator. No sé si recordaréis un vídeo que he tenido que sacar hace poco, sinceramente os lo confirmo. Estoy grabando este vídeo un minuto después de haber terminado de grabar el vídeo que os estoy hablando. Lo siento. Bueno, la cuestión. Dije que estaba simulado en DCS que dependiendo, aquí en el mapa lo podéis ver, pues dependiendo donde esté el avión, si está muy a la derecha el sol desaparece antes, se hace antes de noche, que si está muy lejos, como el K10 este, aquí es de día totalmente, y si me cojo el F14 que está aquí a la derecha todo, es casi de noche. Pero también está simulado, y en BMS está simulado, por eso me hice la pregunta de si está simulado aquí en DCS, está. La diferencia de altura con respecto del Sunset. ¿Qué tontería que acabo de decir? Bueno, si tú estás en la base, pegado en el suelo, es, por ejemplo, a las 9 de la noche, esto en tu casa, en donde vivas habitualmente, ocurre. Por ejemplo, anochece a las 9 de la noche, por ejemplo. Pero si tú estás en ese mismo punto, a 10.000 pies o a 20.000 pies, todavía es de día. ¿Vale? O sea, es trigonometría. ¿Ves al sol o no lo ves? ¿Sabes? ¿Se te pone la tierra en medio o no? Entonces, en DCS sí está implementado. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, aquí vemos que el F14, pues el sol estará para allí. ¿Vosotros veis el sol? Pues no. Bueno, estamos en Ángeles 10, así que si yo me voy para arriba, creedme que estoy yéndome para arriba. A ver, el sol tiene que aparecer por ahí. Lo mismo estoy confundido, pero tiene que aparecer por ahí, porque es donde estaba más clarito. Entonces, bueno, estoy ya, no sé dónde estaría, pero bueno, estoy alto, estoy alto. Lo mismo voy para arriba. Voy así yéndome para arriba. La pena es que con esta cámara no puedas ver a qué altura estás. O sea, sería súper enorme. ¿Ves? Ahí, ahí está el sol. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Estoy súper alto. Aquí no se ve ni el F14. Pero aquí todavía no sería, pero dame unos miles de pies que en breve te muestro el sol. Mira, 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 mira. Ahora estoy subiendo con el otro botón que es un poco más lento. Por eso miraba para arriba. Entonces, fijaos aquí, bueno, la curvatura de la tierra. Voy a ir con otro botón más para arriba. No sé cuánto subo, o sea, eso no lo puedo decir, ¿vale? Pero fijaos ahí el sol ya ha salido un poquito. Entonces, si termino de irme mucho para arriba, estoy dándole más al control, así, para que vaya todo mucho más rápido. Fijaos ahí el sol ya empieza a destellar, ¿no? Como que ya casi lo vemos. Bueno, lo estamos viendo entero realmente. Pero fijaos que cuanto más alto me estoy yendo, que no os puedo decir la altura. ¿Por qué? Porque no lo sé. Aquí el sol ya me ciega, pero ya te digo que está ahí. ¿Vale? Hemos pasado de no verlo a verlo. Que lo mismo ya estoy en 80.000 pies. O sea, en este punto del día, pues lo mismo es un poco ridículo hacerlo. ¿Vale? Pero si nos vamos a otros aviones, quitamos el F-14. Bueno, si nos vamos a este avión que está altito, entre comillas, y veis que el sol está ahí. Si me pego al suelo, aquí se supone que lo mismo... Bueno, lo mismo me he pegado demasiado. Aquí veis que en un rato... Vamos a dar un poquito más de velocidad a esto. Bueno, aquí veis, es el vivo ejemplo. ¿Vale? El sol, aquí estoy pegadito al suelo. Entonces, bueno, pues aquí está pegado al suelo, pues ya ni se ve ahí. Entonces, según voy subiendo, veis que el sol se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque voy a la altura y se va haciendo de día porque estoy más alto. Entonces esto mola, porque puedes despegar de noche y que sea de día después. ¿Sabes? Está curioso. Pero eso tanto es para el anuncio como para el amanecer. ¿Sabes? Aquí el avión... No sé dónde... Ahí está el avión. Bueno, vale. Entonces, fijaos que el avión sigue siendo de día y en el suelo es casi de noche. Y aquí en el avión todavía le quedan bastante tiempo de visión. ¿Vale? 10 minutos, 15. Mientras que en el suelo te quedan dos minutos ya de luz solar. ¿Vale? Entonces, estas tonterías... Pues oye, son detalles que... Mola que esté simulado al mundo real, cómo se comporta la vida real. ¿Sabes? Que sea en plan de... Bueno, pues el sol está allí, es un fuego que se esconde y ilumina todo. Esos pequeños detallitos, pues oye, dice... Ah, me mola que haya tenido en cuenta esto. ¿Sabes? Que no sirve para nada. Bueno, a ver... Estamos en un simulador que simula que disparas un... Tienes un combate contra otro avión, le paces un misil, tal... Entonces, entre comillas, no sirve para nada, ¿no? Dices, bueno, que sea de día, que sea de noche... Pero oye, es fiel a la realidad. ¿Qué es lo que buscamos? Así, bueno, chicos, si no lo sabéis, ya lo sabéis. ¿Suscríbete al cielo, reviento, rigor, descubre el mundo desde el avión? Desde el avión, suscríbete ya, no te arrepentirás, no... Vuelva alento, sueña sin parar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!